Sentir al Señor con nosotros, que hemos recibido. Ficaros, tenemos nosotros la necesidad de identidad, la fuerza, la vida de nuestro corazón. Esta vida que ha traído a Jesús, sabéis, esta vida. Y si queréis vosotros, diría, fijaros, para eso, para este día, ha recolido el Señor un algo de amor. Para esto, para esto, diría al Señor, que hacía predicarlo, tengo que subir a Jerusalén. Seré entregado, seré maltratado, seré codificado, para resucitar. Ficaros, ha venido el Señor, que parece, para recorrer este camino, para el más grande. Y para resucitar, y para resucitar a los otros. Y para darnos la vida, y para hacer una creación nueva, una creación nueva. Ficaros, este mundo lo celebramos nosotros todos los días, la iglesia celebrando todos los días la resurrección del Señor. Este mundo nuevo lo celebramos. Y fijaros, este mundo nuevo que dice, pues, que el Señor está con nosotros, que está con el que tiene poder. Todos los días está con nosotros. Y fijaros, todo este tiempo de pareja que centramos en la liturgia, para llevarlo a nosotros, llevarlo a nosotros a este núcleo. Este núcleo que es la resurrección del Señor, que es el misterio de Dios, dando la vida nueva, creando un mundo nuevo. Este mundo, fijaros, que fue creado al principio con una profecía. Este mundo nuevo que salía de las manos de Dios, que era así precioso. El hombre que era creado a la imagen de Dios, para ser imagen de Dios en el mundo. Sabemos la historia, sabemos los sufrimientos, sabemos el pecado, sabemos el mal en el mundo. Pero Dios no se conformó a por eso, sino que ha enviado a su Hijo, para que le veste el mundo. Ficaros, para que haga un hombre nuevo, para que aparezca el reino de Dios aquí en la tierra. Y estamos en esos pecados, estamos en esta tarea. Hoy nos concede al Señor tocar con nuestros dedos, la vida, la vida. Por eso una asamblea, cantándole al Señor, alegrándose con el Señor, creyendo en el Señor. Eso es, el cielo aquí en la tierra, el cielo aquí en la tierra. Y por eso, hermanos, ánimos, y ojalá, ojalá nosotros deseemos y dejemos que el Señor aparezca en los ojos. El Señor, el Señor, no es que aparece que se deja ver, y dice, ¿con quién se deja ver el Señor? Que lo vea Herodes, Herodes no verá el Señor. Que lo vean los fortados, que le custodiaron, que le insultaron, tampoco se deja ver. No se deja ver así. Se deja ver el creyente, el que lo desea, el que se alegra, el que se alegra, el que desea ver, se deja ver el Señor. De muchas maneras, se deja ver. Y claro, la historia de la iglesia es una historia gloriosa, gloriosa. Porque es la historia en la que Jesús ha ido, fíjate, encontrándose con los hombres, encontrándose, haciendo una vida nueva, haciendo santos, haciendo profetas, haciendo hombres, abriendo caminos, anunciando el reino, fíjate, y estamos, fíjate, estamos en el siglo XXI, fíjate, la iglesia está renaciendo, renaciendo. ¿Y de qué depende del Señor? Por supuesto. Y depende de nosotros la respuesta nuestra. Pero quiero deciros, en vez de esta sociedad en que lucha, cuando Jesús fue entregado, ¿por qué estamos luchando contra Jesús? No les parecía bien aquello que decía Jesús. No lo entregaron por vuestros, sino lo entregaron por eso. Actualmente pasa también lo mismo en esta lucha con el Evangelio, o sea así. Pero lo nuestro no es que no lleve la lucha, sino que es el deseo del Señor. Es la tarea que tenía, digamos. La tarea que tenía el Señor era sembrar en el mundo el amor de Dios. Era que los hombres pudieran contemplar el amor de Dios. Dice ahí su vida, para eso, para eso, que será su tarea. Y para eso ha predicado, que se ha recorriado el camino. Para eso no es muy respetado. Y estamos, fíjate, acelerados, hasta la misión de la iglesia y de la cristiana. Estamos llamados a contemplar la gloria del Señor, a vivir la gloria del Señor. Por eso nos lo regalamos en este tiempo, este día. Este es el día que cantó el Señor. Este santo lo cantaremos muchas veces en este tiempo. Llegaron que este día es que gane, este santo lo canta, la dignidad es lo canta, por la salida del Señor. Porque Dios fue grande con ellos, sacándolos de Cristo, abriendo el mar, pasando por el mar como si fuera un poquito, atravesando el desierto y de la piedra prometida. Este es el día que cantó el Señor. Ese día lo recordarán como un día fundamental, como la piedra con la que se construyó la vida. Y fijaros, este, este día, eso era una profecía. Este día es el día, este es el día. El cantó el Señor, este es el día. Y que el Señor ha vuelto a su mitad, ha salido orgulloso. Está con nosotros, abre el cielo. Y fijaros, esta profecía, sí. Fijaros, que el Señor ha vuelto a este evangelio, que se promueve a los siete a vigilio. Fijaros, viendo este evangelio, después de que Jesús ha sido executada, pues la mujer de la congregación se convirtió en el pedaño de los hombres. Y vaya a salvarme, pues la mujer está rompida dentro de qué pasaba. Y después en su plan, solamente que ese plan se rompe después. En su plan se rompe en el sentido de que, ya verán, el Señor se adelanta. La salvación, la resurrección, los entrogramos, la fe, Señor. Y, es decir, no la programaron los discípulos. Dicen que ahora que Jesús había dicho muchas veces, hasta tres veces, y se lo había repetido cuando llegaba a los otros discípulos. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los favoritos, es así. Pero todos los acontecimientos le superaban y no aparecían, es así. Por eso, cuando entienden a Jesús, después los van al sepulcro. Y van, algunas, van con la intención de llevar sabantes en balsamante. Otras, ya saben, pero, porque ya, San Juan le decía, dice, ya está en balsamante. O sea, cuando se ha puesto, ya han envuelto en sábana limpia, la mirra, el óleo, o la mirra, la mirra, la mirra, esa suelta balsamante. Y entonces van buscando, van a llorar, no van a rezar. Y se encontraron con la vida eficaz. Aquello les sorprendía, no podían entenderlo. Por eso, este acontecimiento se arrancaba a nosotros, se arrancaba. Muy bien que está contendular la luna del Chubbe Santo. esa luna que me fue besando en la luna que vivió fue la testigo de la oración de Jesucristo en ese marido y fue la testigo de los acontecimientos esa luna, esa luna llena esa luna que teníamos en el jueves esa luna llena pero del acontecimiento de la resurrección, nada es testigo Dios es testigo, nada digamos, ¿qué le dice? dice que convertió en el sepulcro vieron a mujeres y de pronto un terremoto un terremoto igual del alma y seguidamente un ángel que aparece a quien busca es al muerto, no está muerto al nazareto, al crucificado no está aquí, ha resucitado como lo dijo ya lo anunció, ha resucitado el momento lo sabe no lo sabe, nadie lo sabe ningún evangelio lo sabe, nadie lo sabe fijaros, el otro día, desde los domingos escuchamos a todos los que son cuando se acercan, se compro el ázaro van, van, se compro y cuando Jesús llega al sepulcro dice, pues pita la piedra aquí está esa piedra pita esa piedra y la quita y seguidamente dice Lázaro, sal afuera sale Lázaro sale muerto con Jesús no es así ese acontecimiento como así se nos escapó obra de Dios salió la obra de Dios y la obra de Dios se ve desde la fe desde la fe por eso decía como Dios se deja ver con la fe y se deja ver a los que lo desean pues allí están los cantivos y los cantivos son así después aparece Jesús cuando las mujeres van deprisa y dice el encargo que le da y dice a los discípulos que va a Galilea como lo había dicho y dice las mujeres fueron las mujeres van corriendo y van llenas de alegría de tanto tan sorprendidos y allí aparece Jesús y dice a Galilea allí de Belén y claro Galilea es el sitio donde Jesús empezó a anunciar el rey Galilea es esta parroquia estatal Galilea es todo lo sitio allí donde se celeron las maestrías se celeron al Señor en Galilea donde el Señor congrega a los creyentes en Galilea donde el Señor se hace presente donde el Señor anuncia al rey donde el Señor comunica la vida donde nosotros escuchamos al Evangelio donde nosotros se nos dice se nos dice que ha pasado el sábado se ha pasado el sábado y ha empezado la semana nueva ha empezado un tiempo nuevo un año nuevo un tiempo nuevo el tiempo viejo pasó la semana antiguo y la semana que contaba el día de la creación ha pasado el primer día de la semana ha aparecido Jesús que es el Señor de esta historia riva esta historia riva que es la iglesia que es el anuncio del Evangelio que es la revelación del misterio de Dios que es el amor de Dios que viene a nosotros que es que nos trae este amor que pasa por encima de la muerte por encima nosotros no podemos entender que a nuestro objeto trabaja imagina que es la resurrección porque la resurrección no es la realización de un canal la resurrección no es lo que le aconteció a Lázaro la resurrección es pasar a la vida de Dios cuando morimos pasamos a la vida de Dios Jesucristo ha pasado la vida de Dios una esfera distinta ahora que nosotros tocamos al Señor santi-presidente habiendo un boquete por ahí para encontrarse con nosotros y hacernos costar a nosotros que a nosotros de la muerte de Dios por eso fijaros hoy después de que se ha volado a Cristo sin ver y lo ha hecho de la muerte yo me refiero a Jesús de Nazaret que pasó siendo el viejo que lo cuidaron que lo mechazaron que lo sacrificaron pero Dios no resucitó y no lo ha hecho bien a nosotros y el testimonio de los profetas es un alma que los que creen en su nombre se renueven que los que creen en su nombre reciben el perdón de los pecados que los que creen en su nombre experimentan vida nueva y nos decía también San Pablo en la casa de los Colosenses la segunda lectura ya que habéis estado con Cristo amados estamos aquí conocidos con los que nos damos en la cuarenta hemos recordado el bondido y la noche de la paz que se renueva el bondido y estamos bondidos hemos sido parecados con el sello del Espíritu ya que habéis discutado con Cristo porque el bondido nos ha oído a Cristo para que experimentemos a nosotros el amor de Dios para que Dios dé el Espíritu Santo para que podamos creer en la vida en Jesucristo para podamos entender este mundo no es solo una mecánica de poderes y de economías y de empresas sino que es una vida de Dios una vida que Dios aparece con los hombres y mujeres y lo hace testigos y lo hace discípulos y lo hace hijos de Dios y nos eleva eleva Dios se glorifica en vernos a nosotros creyentes amando soñando ayudándonos mutuamente dejándonos en el mundo nuevo que ha ocurrido en el mundo nuevo que ha ocurrido con Cristo que lo ha anunciado así hasta dar la vida que ese mundo nuevo se haga presente a nosotros por eso fijaros hoy se anuncia el perdón de los pecados hoy se anuncia la vida nueva esta vida nueva que viene a nosotros capaz de renovarnos capaz de acertar nuestra vida capaz de dejar que el Señor nos transforme nos transforme nos hagan no mejores no buena gente como decimos alguna vez sino que lo hagas participar de la santidad de Dios y la santidad de Dios es el amor sin límite que trasciende trasciende la misma muerte y permanece para siempre este amor es muy eterno este amor es eternidad por eso cuando tenemos el amor de Dios aquí en el corazón que dice yo me creo que Dios me ama yo sé que Dios no me va a dejar a mí en la muerte yo sé que el Señor me va a mí a capacitar me va a... eso es experiencia y seguridad de vida eterna y que mueres te vas de este mundo con esa certeza y que vas para estar con Cristo siempre estar con Cristo aquí y estar para siempre hermanos este don grande los cansados nos son los pecados y somos capaces de pensar que esto es una doctrina que esto es un esfuerzo no es o no que esto es y lo olvidamos por eso hermanos una asamblea unos cristianos que se crean para eso que el cambio que lo cede que lo dejen que sea una cáncer que le dejen siempre en su vida que suele una vida feliz pues bendito a ellos bendito 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 a los cristianos bendito a la iglesia bendito a los que creen en este Jesucristo muerto y resucitado por nosotros los que se creen en su vida y el que Dios ha empezado la vida no iba por nosotros este don grande hermanos no tenemos tiempo los cansamos nosotros el Señor nos lega la hora a partir de este día hasta 50 días hasta el día de 20 de la noche y el que viviremos así este es el día que salió al Señor nos sentiremos al Señor con nosotros y veremos como nos perdonan y veremos como nos da fuerza como nos alianza y nos da su palabra y ojalá que nace en nosotros el deseo responder a esta llamada de la iglesia responde fijaros en la iglesia se puede empezar todos los días la iglesia tiene que estar con el poder de curarlo a nosotros pero es nuestra herida y cuáles son nuestras heridas nuestras decepciones nuestra exigencia nuestra nuestra no está conforme las cosas que tenemos existen siempre de las que nos encandaliza el Señor fijaros a nosotros nos encandalizamos de la vida nos encandalizamos de la gente que pensamos que hace mal o de nosotros mismos estamos así en cambio el Señor no es encandalizamos ¿sabe cómo estamos? que la voz que nos tiene supera todas esas cosas que nosotros tenemos capaz de empezar de nuevo todo el día capaz de transformarnos capaz de actualizar y todo esto consideramos este día hermano de la iglesia por eso dejar que el Señor nos recuerde que nos siempre deseos deseos capaces que no haya el Señor capaces de amarnos de darle sitio de dejar a Dios de decir a Dios tú eres Dios y poder aborrar a Dios la vida esta es la novedad que haces de Cristo al mundo si nosotros pensamos decimos hace veinte siglos que vino que se grita al mundo y hoy vemos así la vida y decimos si esta vida se parece hay muchas cosas a lo que vivían en Jerusalén las cosas que tenían en Jerusalén los romanos los otros la violencia los celotes los fariseos cada uno en su rutina estamos aquí ahora cuando estamos los partidos políticos estamos necesitados y a esta historia viene el Señor en medio de esta historia y que viene el Señor a hacer esa historia viene a fijaros en medio de esa historia a encontrarse malos y al que lo desee y al que se deje vivir esta novedad por encima por encima de medio de esa historia y en medio de las marchas aparece el Señor y aparece el gozo la paz la alegría la vida aparece la novedad de la vida de los romanos Dios el final de los romanos Jesucristo está en esa tarea de los romanos y la Galilea allí en la iglesia y Galilea es todo nos siga todo que aparece pues todos los romanos que lo guardamos benditos a Dios benditos que lo alegra de los romanos de estar en la iglesia de ser cristianos de estar batizados de estar en la iglesia en el mejor sitio donde podemos nosotros fijaros dejar que el Señor no haga hombres mujeres no hay más llenos de vida y de paz pues todo esto es muy bien y es muy bien vamos a rezar el creyente y el salvador de los romanos creyente Dios Padre Todo poderoso creador del cielo en la tierra creen Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de la unción fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó desde los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todo poderoso desde el día de la vida entregar a los hijos y a los muertos creer que el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna Amén Oremos al Padre Otor de la vida que resucitó a su Hijo Jesucristo por la Iglesia para que renovándose sin cesar pueda anunciar en el mundo la vida nueva en Cristo roguemos al Señor roguemos al Señor por los bautizados la noche de la Pascua para que desbocados del hombre viejo y revestidos del hombre nuevo a imagen de Cristo perseveren en la fe que ha recibido y derrotido roguemos al Señor por la humanidad que sufre para que el Señor Jesús el viviente encienda en ella la esperanza la diversión todo humana roguemos al Señor por la paz de este mundo para que desaparezcan las reyes y los sufrimientos y así habrá el camino de vida roguemos al Señor recordamos a los dos los hermanos que han vivido con nosotros en el plan ya que nos somos recordamos especialmente en estos últimos días aquí de la parroquia a Rosario que ha vuelto llena de años de vida y de deseo de vivir y también a Margarita que también se ha ido con más de 100 años también con ganas de vivir que disfruten el cielo y la vida eterna de Dios por todos ellos roguemos al Señor y por nosotros aceleramos esta paz para que cuando aparezca Cristo vida nuestra aparezcamos juntamente con Él en gloria roguemos al Señor le escucha Señor las legales de tu iglesia el agero de toda la humanidad la resurrección y la vida sin términos se lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo a quien has constituido el Señor y de vivos y muertos cabezas de la humanidad nueva que vive y que se viene con nosotros y reina con los siglos con los siglos con los siglos y que se viene